Aplausos al Rey de Reyes y señores los señores Señor, cada día que pasa en esos momentos difíciles de mi vida He aprendido a refugiarme entre ti Porque junto a ti Señor, yo me siento seguro Cuando me encuentro solo Y que no tengo salida Pareciera que nadie me quiere ayudar De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz apacida De Jesús que me dice Oiga, yo no te voy a dejar Aunque a todos te dejen Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Te amo Señor con todo mundo Y cada día te necesito en mi vida Amado Y hoy te adoramos Señor No te voy a dejar Señor Aunque llegan momentos difíciles en mi vida Te amo amor Cuando me encuentro sola Y que no tengo salida Y que no tengo salida Pareciera que nadie Que me quieren ayudar De repente yo siento De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz apacida Y que no tengo salida De Jesús que me dice No te voy a dejar Yo no te voy a dejar Aunque todos te dicen Te amo antes del mundo Antes que nacieras Yo no te voy a dejar Aunque todo se deje Te amo antes del mundo Mirarás la volanza Te amo antes Te adoramos Señor Adoramos tu nombre amado Señor Jesús Díselo Señor a tus hijos amados Yo no te voy a dejar Aunque tú no luchas Aunque tú no pruebas Pero jamás Cantamos en re esta hermosa alabanza En el mismo ritmo Cantamos hermanos Aunque a mí vengan miles de penas Aunque a mí vengan muchas tempestades A nuestros hermanos comisión de adornos Ánimo a seguir adelante con Cristo Jesús Hermanos Gloria a Jesús Cantamos esta hermosa alabanza Aplausos a nuestra madre La Virgen María Sí hermanos Gloria a Dios Aunque a mí vengan miles de penas Aunque a mí vengan muchas tempestades Aunque a mí vengan muchas tempestades Aunque vuelles por alrededor Levanten Deaf Aunque a mí en la tierra Aunque la tierra no dé su fruto Aunque la tierra no dé su luvia Yo vię confiará Porque Dios siempre estará conmigo No, no, su gracia no me dejará No, de su amor que me apartará Si Dios siempre estará conmigo A nada temeré Si Dios siempre estará conmigo Eso no prevenceré Ningún más me dañará Aunque yo me venga me decepciona Aunque me vengan muchas tempestades Pero tu Señor, tu Señor está subida Aunque a mí vengan miles de penas Aunque a mí vengan muchas tempestades Aunque el ejército me amenazó Levanten guerra Aunque en la tierra ya no dé su fruto Aunque en el cielo ya no ver más lluvia No, no, su gracia no me dejará No, 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 su gracia no me dejará No, 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 no Me levantará Si Dios te está conmigo A nada temeré Si Dios te está conmigo En su nombre venceré Cantamos la última vez el coro, vamos No, no, su gracia no me dejará No, 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 no De su amor que me apartará Si Dios te está conmigo A nada temeré Si Dios te está conmigo Eso no prevenceré Ningún mal me dañará Si Dios te está conmigo Si Dios te está conmigo Tú siempre estás con nosotros Aleluya Santo es el nombre de Dios Aplausos al Rey de Reyes Y señores, los señores, hermanos Que con el aca y a la gloria a Dios En esta tarde, hermanos Caracacachi, delante de la presencia de Dios, hermanos Que con el aca y a la gloria a Dios Alabanzas delante de la presencia de Dios, hermanos No hay Dios tan grande como tú, Señor No lo hay, no lo hay Si Dios te está conmigo No es el medio de la presencia de Dios, hermanos Sino que, Dios siempre Si Dios te está conmigo Si Dios te está conmigo Si Dios te está conmigo Te está conmigo Que con el aca y a la gloria a Dios Cantamos en corrido Esta hermosa alabanza, hermanos Gloria a Jesús Aleluya Y ese grito de júbilo Y ese grito de victoria No hay Dios tan grande como tu Señor No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tu Señor No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tu Señor No hay Dios tan grande como tu Señor Como las que haces tu No hay Dios tan grande como tu Señor 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 Y yo predico Y no me canso de predicar No hay Dios tan grande como tu Señor No hay Dios tan grande como tu Señor No hay Dios tan grande como tu Señor Amaré diciendo gloria a Dios Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, levanta a los caídos Calma la lluvia y la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, levanta a los demonios Calma la lluvia y la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios, y yo le alabaré Y yo le alabaré, y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios La honra y la gloria Se es para ti, Señor Aleluya Gloria a Dios, hermanos Y yo le alabaré Gracias por ver el video